ya no puedes ir saludando buenas tardes hola buenas tardes cómo están buenas tardes bienvenida a la clase de labores creativas hola te dice tatis buenas tardes saludos de cali la señora patricia te saluda también la señora angélica como están hoy vamos a continuar con los colgantes hoy terminamos los colgantes vamos a hacer la mamá noela y la galletita la luz marina te dice hola buenas tardes esperemos que se conecten más personitas para comenzar tenemos 23 personas cuéntenme cuál de ustedes ya tiene sus moldes cuál de ustedes ya comenzó a hacer sus proyectos y si los tienen por favor me lo mandan al whatsapp de la profe que lo vamos a estar subiendo en el transcurso del fin de semana al grupo la idea es que todos vean el trabajo que están realizando cómo les está quedando de bonito cómo están el día de hoy buenas tardes mis saludos desde méxico buenas tardes a todas bueno les cuento que hoy vamos a terminar los los colgantes de esta serie si nos da tiempo hasta el nivel lo vamos porque los traje bien adelantaditos como ya mucha parte sabemos cómo es cómo se pega el bracito los zapatitos te vamos traje bastante adelantadito para ver si alcanzamos a hacer el nieve también ya vamos a esperar un momentico ya tenemos 36 personas por ello que ya nos están comenzando a compartir les vamos a contar quién se ganó ay si la familia pero esperemos que tengamos más personas para poder decirles profe yo tengo los cuatro primeros ya los hizo y ahora le dis cuéntanos si ya los hizo y si quiere los nuevos no nos escribe al whatsapp para que los pueda adquirir me cuentan si escuchan bien si ven bien voy a empezar con la galleta hola señora magda cómo está y aquí todas ya las tengo ya hoy la buena esta de mis niñas yo no tengo los moldes cómo se pueden adquirir señora marisa se refiere a estos moldes o los anteriores porque en el por el momento van dos grupos de colgantes este es el primer grupo que es el papá noel el nieve y el rey todavía los puede adquirir y luego están estos dos con el uso la señora tatis te dicen sí profe yo quiero que haga el nieve quiero ver cómo le hace el gorro ya se lo tengo listico no me faltó y no hacer la cabecita pues ahí la profe lee a empezar ya para qué podamos tener este es el cuerpecito de la galleta es todo enterito ya las que tienen los moldes lo vieron o miren es todo completito ella le pegó la estrellita todo entonces vamos a trabajar la carita la carita sí le vamos a pegar primero la naricita la naricita es como hicimos la del papá noel es un circulito los últimos de ella le echamos un rellenito y la cerramos y la cerramos queda así bonito y vamos a a ponerla aquí en toda la mitad vamos a marcar aquí en la mitad yo marco hacia el ojo pues marcar con con un lápiz con una alfiler y medir con con el medio entero llevo la aguja hacia atrás y de ahí la devuelvo la devuelvo para que me quede apretadita ah señora marisa ah bueno aquí en el no sé si a ustedes les aparece en la parte de abajo del de la pantalla les aparece un link en ese link le le dan la aprieto bien y ahí empiezo a coserla aquí adelante con puntita escondida una en la naricita y una en la carita y voy a apretar le doy toda la vuelquecita hermoso trabajo te dice carolina gracias pilar te dice hola mi profe hermosa cómo estás hola pilar cómo estás más opciones bueno yo corriendo porque estoy haciendo muchos proyectos para presentarles la próxima semana unas cosas muy lindas entonces bueno corriendo y haciendo que ustedes saben que no es tan fácil porque me gusta así me gusta así ya es barate por aquí es barate por allá pero están quedando cosas muy lindas entonces voy pegando la naricita acuérdense que no puede quedar así sino que bien pegadita le voy dando toda la vueltecita una puntadita en la nariz y una puntadita en la cara y voy apretando por acá te dice que qué explicación tan excelente bueno y lo que no entiendan lo preguntan si no ve paula el mensaje vuelven y lo vuelve a mí sí porque a veces yo estoy leyendo algunos y me salen otros pasan y no lo ven que vuelven y preguntan o me escriben al whatsapp si alguna pregunta tiene entonces me queda la naricita bien apretadita ahora llevo otra vez hacia atrás la aguja y allá es donde voy a rematar recuerden que hay que hacer doble nudito porque este hilo a veces no remata bien porque es un poquito sintético lo voy a pegar los ojitos y le voy a hacer la boquita miren la boquita de él la hice como hacia un ladito así se la vamos a hacer con hilito negro acá voy a marcarle los ojitos con dos alfileres ustedes saben que los ojitos no deben de quedar muy separados a mí me gusta más bien punticos para que quede como el muñeco más tierno se lo hacen muy separado miren yo hago así con dos alfilercitos y los marco o puede ser con dos puntitos con el lápiz para mayor seguridad en las que no tienen mucha práctica pueden medir con el metro que les quede como la misma distancia por acá te dicen el papá noel grande está hermosísimo este va a ser una olita privada una ola privada que va a estar para el 10 de agosto por acá te saluda la señora Rocío buenas tardes profe saludos desde ecuador de verdad me estoy muy impresionada que nos sigue mucho de ecuador nos sigue mucho de méxico de perú muchísimo y gracias a ellos hemos tenido bastantes ventas desde perú entonces de verdad muchas gracias este lo vamos a hacer desde acá arriba porque acuérdense que ponemos el gorrito y no se nos va a ver el hilito entonces vamos a sacarlo aquí donde están uno de los dos alfileres mire el primer ojito este lo hago con perlitas con perlitas negras no me pregunten que número porque hasta ahí no me les aprendo el número pero yo más o menos calculo que no sean ni muy chiquitos tengo que aprenderme los números de esas bolitas acá lo tengo porque si se me enreda el hilo después me queda el ojito la idea es que el hilo no se vaya a torcer para que el ojito no me quede lo hundo un poquito que me quede hundidito que no me quede muy ojo y acá hago un nudito sin soltar acá el ojito hago un nudito doble y de ahí me voy otra vez para el otro ojito y aquí me voy y salgo al otro por acá te dice la señora lady es tan hermoso todos me encantan amo la navidad bueno es hora de que lo vayan haciendo porque vienen proyectos muy bonitos no solo míos de muchas profesoras entonces tienen que tener mucho tiempo de hacerlos por acá te dice albatoro buenas tardes todos son muy lindos buenas tardes sonia buenas tardes profe saludos desde ecuador miren otra vez hundimos miren hundimos para que no se nos devuelva y hacemos el nudito aquí atrás y ahí me quedaron los dos entonces voy a salir aquí a un ladito que voy a hacer la boquita hasta la mitad nomas la voy a hacer así como la tengo aquí que es medio boquita haciendo como todo así entonces salgo de acá a ver por acá donde dice la señora ligia que ya compartió gracias señora ligia recuerden compartir para que muchas personas nos vean y acuérdense de las personas que están llegando si son nuevos por favor darle seguir y darle me gusta a la página profe te preguntan en qué tela está elaborada la galletita en polar aquí en colombia lo conocemos más como flis es un polar por acá profe nos están diciendo que demuestres que proyecto estás realizando esta preciosísima galletita galletita de jengibre está divina si ese es el proyecto que está haciendo la profe ahora acá yo voy a empezar como con una B una B entonces voy a marcarla acá dame un segundo que tienes que hacerte más para acá me acerco ahí ya hice este ladito y voy a hacer este salgo en la misma pan te preguntan que qué color será esa tela de la galletita este es como un caramelo no es tan marrón como un arequipe si un arequipe si no sé si ahí lo alcanzan a ver mejor yo lo compro aquí como camel con el que hacemos los rehenos pero este está un poquito oscuro como un color arequipe algo así es oscuro bueno entonces me voy a ir hola señor isabel bienvenida puntadita seguida vale un poquitito más ahí por aquí ya estoy bien como estoy cosiendo al revés vamos a ver que me quede derecha si nos devolvemos acá y seguimos como puntadita seguida no como la del nieve que la hacemos interrumpida por acá nos dicen no puedo compartir estoy castigada mi perfil personal también está castigado de tanto compartir de tanto compartir sí sí a veces Facebook por acá nos preguntan profe en cuánto están los muñequitos los moldes de los tres de la mamá noela de la galleta y del oso están en un costo de 10 mil pesos 3 dólares y si preguntas por ya los muñequitos hechos ya por interno te regalamos la información pero eso también depende mucho de qué material usemos sí porque hay unas telitas que son más costosas que otras entonces ya eso sí mira hasta la voy a hacer hasta acá ya compartí en varios grupos dice la señora Tatis bueno muchas gracias señora Tatiana igual intentemos no no saturar de de compartidos porque nos pueden castigar entonces la intención no es que nos vayan a castigar y no podamos seguir compartiendo en otros en vivos no sé no sé por qué qué pasa cuando las castigan nos castigan porque hacemos por así decirlo un spam o sea estamos saturando a los demás desde una cierta información a un mismo grupo ajá bueno mira hasta hice la boquita entonces aquí ya me devuelvo y aquí hago el nudo aquí atrás ah no voy a hacer las cejas me faltan las cejas entonces me subo aquí arriba y hago las dos cejas hago una acá las dos cejas de una vez y esta la hago aquí abajo y ya de aquí ya sube bueno les cuento que la boleta se la ganaron acá en Santa Marta se cayó aquí con el número 83 si se la ganó la niña la señora Natalia Londoña Natalia no sé si nos está viendo en este momento pero ya la llamamos se está feliz le escribimos igual ahorita por acá les voy a dejar pues la evidencia del número que ganó y la boleta a nombre de quien estaba bueno vamos a maquillarla echarle ruborcito nos vamos a pegarla primero porque esta la vamos a maquillar y la tenemos que dejar quietecita mientras se seque le vamos a echar bordeadores le voy a hacer el gorrito para pegarlo el gorrito es un círculo y lo vamos a recoger y vamos a hacer esto está en la medida creo que 19 x 4 en el molde está esto lo vamos a hacer así lo cosemos a un lado y la doblamos por la mitad mira la doblamos por la mitad y aquí vamos a pegar como les he enseñado ya en otras ocasiones a pegar este recogimiento para que nos quede ese gorrito hermoso como una boinita así entonces vamos a tratar de que esto nos quede del mismo tamaño y la cosemos aquí rápidamente y el otro poquito así que no se recoja todos Vamos a ver por acá Qué más nos está saludando Bueno, poco a poco se van uniendo Vamos a ver cuántos compartidos tenemos hoy Con los compartidos También la gente va llegando Se va dando cuenta que estamos Dando la clase Que hay personas que se les olvida Bueno, miren Entonces la vamos a pegar Esto va a ir doble Entonces vamos a coger Esta dos más esta Entonces vamos a ir cosiendo aquí Esto me gusta más coserlo a mano Porque son piecitas muy pequeñitas Piel Canela te dice Buenas tardes profesora Buenas tardes Piel Canela dice Imagino que es alguna página Buenas tardes Bueno, miren Te da aquí con puntadita a festón O puede ser con puntadita de máquina La que se les haga más rápido La van haciendo A ver, buenas tardes profe Un saludo desde Cali Buenas tardes Mayra te dice Profe Que precio tienen todos los moldes De todos los muñequitos Bueno Explícale Explícale El primer grupito es El Papá Noel El Reno Y el Nieve Los tres vienen por 10 mil pesos Encuentras uno en la página Que es gratuito Que es el pingüino Sí, igual yo se los estoy enviando Cuando hacen el pago De los primeros Cuando, sí Igual, si no Lo van a encontrar en la página Y el segundo grupo Es la mamá Noel El oso Y la galletita También tienen un costo De 10 mil pesos Los tres Así que eres El grupo anterior De moldes Y si deseas este Sería un total de 20 mil pesos Colombianos Los seis moldes Sí Y seis dólares Si estás por fuera de Colombia A ver qué más nos dicen por acá Luzmila te dice Buenas tardes Profe de Bogotá Buenas tardes Luzmila A ver Yesenia te dice Buenas tardes Profe Saludos desde Lima Perú Rosanatoro te dice Buenas Profe Miriam te dice Hola Profe Presente y atenta Muchas gracias A ver Cuénteme en los comentarios Quien por primera vez Está viendo a la Profe Cuál colgante Está elaborando Profe Está elaborando la galletita Bueno para las que no Como no me conocían Y están por primera vez En la página Me presento Soy Luz Estelar Boleda Estamos transmitiendo Desde la ciudad de Santa Marta En Colombia Y mi página Es labores creativas Las invito para que Entren a mi página Me sigan Para que así les llegue Y tú Luz Profe como obtengo Los moldes Cuéntales Bueno aquí En la parte de abajito Del en vivo Ustedes ingresan Y van a ver Un Un enlace Ese enlace Las va a dirigir Al Whatsapp De la Profe Y si desde ahora Ya quieres cancelar Puedes cancelar Tanto por Neki Y David Plata Con el número Que está ahí Anclado En el perfil Que es 301 524 4523 Por acá nos está diciendo Que Tenemos muchas personitas Que te están viendo Por primera vez Gracias Por estar acá Y no se les olvide Por favor Seguir la página De la Profe Y darle me gusta Así les llega Todo Lo que vamos a A estar haciendo Vamos a tener Proyectos muy bonitos Con varias técnicas Pero para esta época Así todo lo que es Navidad Todo va a ser Navidad Estamos en la época Estamos en época Navidad Entonces Vamos a ver Varias técnicas Pero todo con muñequería Todo con muñequería Entonces ahí les tenemos Varias sorpresitas Ya les vamos Ya les voy a mostrar Cómo aparece El link Bueno Por acá Ven este link Que le aparece acá Les dan ahí En abrir el enlace Igual si ustedes Lo cierran Ay Esperen así Si lo cerramos Vamos a tener La oportunidad De volverlo A abrir Vamos Si les aparece Ahí de frente El abrir Enlace Y ese enlace Las dirigen Seguida Al whatsapp De igual manera Tienen el número Aquí abajo Ancladito Para que lo puedan Anotar Anotar Hay que coger Las tres partecitas Para que quede bien Aquí terminamos La galletita También la pueden hacer En pañolense Las que están En muchas personas Que están prácticas En el pañolense La cortan Y la cocen Todas por fuera Les queda muy bonito Yo todo lo tengo Cocido a máquina Lo hice con flis Con polar Y con suave tila Pero las que les guste La técnica del pañolense También quedan muy lindas Solo que ahí Ya cuando corten Lo van a dejar sin pestañas Otra vez las tijeritas Me da un dolor Me da un dolor Cuando se me caen Si estas son Las tijeritas Preferidas Si Bueno mira Mira como queda El gorrito Un gorrito de panadero Entonces Se lo vamos a poner acá Pero le voy a echar Un poquito de rellenito Les quiero recordar También que por el whatsapp Nos pueden enviar Los adelantos De sus trabajos Por ahí ya yo tengo Unos adelantos Que ya le dije a la profe Que les echara un vistacito Para ver que tal Porque nos han pedido Consejos Que si tienen que Mejorar alguna técnica La idea es que En esta comunidad Crezcamos todos Ustedes De De una manera Muy educativa Todos los estoy haciendo Compañolense Nos dice la señora Miriam Bueno quedan Bueno quedan muy lindos Me gustaría mucho verlos Si nos los envidian Mira Le eché un poquito De relleno Un poquito Porque no No tiene que ser mucho Tratamos de dejar Esta costurita atrás Y lo vamos a poner así Le vamos a dar Unas puntaditas Lo puedes poner Ladeadito O bueno Que tal les está pareciendo Lo que lleva la profe De la galletita Alguna pregunta Algo que no hayan entendido Que la profe Les pueda volver a explicar O O resolver la duda Y yo estoy pegando Lo que es el gorrito La señora Ana Cecilia Te dice saludos Desde Santa Marta Desde Gaira Ana Cecilia Si Guillén De pronto la conozco No me acuerdo en el momento De pronto le diste clase En Trópica Si, si, si Yo creo que si Si Mira Ahí la voy Como dando Que me quede Del ladito Por acá te dice La señora Mira que está quedando hermoso La señora María Juliana Dice muy bonito Gracias La señora Sonia te dice Muy bonito Bien explicado Diego te dice Me gustan mucho Estos espacios Muchas gracias Muchas gracias Si, estos espacios Son para que la profe Les enseñe Para que ustedes Se distraigan un poco Porque ya hasta ahora Van retornando a la casa Y que rico uno Que rico uno llegar Y poder distraerse En estos espacios De creatividad De manualidades Por acá te dice Y que claro Que si Soy Lisbeth Ah si señora Como está Lisbeth Ana Cecilia La mamá Si 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 Bienvenidas a la clase Me alegra mucho Que estén aquí En la clase Con la profesora Mira La Lelica Te dice Excelente explicación Profe Gracias Aquí ya Terminé Quedó el gorrito Vamos a ponerle Un adornito Al gorro De una vez Parece que Con este hilo Hay que rematar Mínimo dos veces Porque si no Se nos desbarata Unita A veces No hace bien El nudito Si nos desbarata El adorno Que le puse Es Unas hojitas Que yo compro Por acá te dice Marisabel Hola Buenas noches Está hermosa La galleta Hola Bueno Voy a buscar Por aquí Una puntita Miriam te dice Voy viajando Y la estoy viendo Hasta que haya señal Qué rico Que Que se tomen El tiempecito Saludos Desde Santa Marta Felicitaciones Por hacer estas maravillas Te dice Lourdes Por aquí Está La puntita Corto Tres ramitas Esta cintica La utilizo mucho Para todo Son hojitas Es muy prácticas Ven y les muestro De cerquita Para que vean una Estas son las hojitas Una guirlandita Te consigo Y bueno Entonces Corto tres ramitas Si Y las voy a pegar Con una Cerecita Miren Hola Hola Aquí Aquí Atrás de la silla Están las cerecitas Se me lo pido traerla Como en una Carretillita Bueno Aquí viene La silicona Bueno Entonces Esto aquí Lo pulo Un poquito Que me queden Las hojitas Bien Una solita Bueno Entonces Les voy a pegar Las tres acá Así Con silicona Maribel Te dice Buenas tardes Profe Saludos Desde Bogotá Buenas tardes Maribel Vengo las tres ramitas Me dicen Porfa Si están viendo Bien Lo que está Haciendo la profe Si no Para Acercarles Un poquito Más La cámara Te preguntan Le echo De hecho un poquito De silicona Y la pego En la mitad De las ramitas Ya que hay Con su adornito De silicona Esto se puede Trabajar también Con silicona caliente Si Claro que si Porque hay personas Que le gusta Trabajar más ¿Qué números Tienen? Tienen medio centímetro Bueno miren Ya está Esta cabecita Voy a A maquillarla A echarle el rubor Ya para pegarla Y Si Si porque la profe Ya tenía adelantado Bueno Estas cositas Yo las hago Con un bordeador Un bordeador Le puedo decir Un bordeador 3D O sea Es como un puff Blanco Y Se nos ha hablado Esto es que yo Hago Esta La cremita Ven y les mostramos La puntita Que tan delgadita Está De que De estos Si es bien delgadita Esto también En los muñecos Para los muñecos Más grande Le ponemos cintilla Esa que es Como el zig zag Pero como esto Es tan pequeñito Es más cómodo Como ponerle esto Entonces Eso lo hacemos Ya de último Por acá te saludan Desde México La señora Magali Y te dice Carmen Torres Buenas tardes Miss Buenas tardes Buenas tardes A todas Gracias por estar aquí Mónica te dice Buenas noches Profe Un cordial saludo Desde Neiva Qué rico Neiva Deba ser frito Bueno Voy a pegar la cabecita Ya saben Que este es como el hombro Aquí vamos a pegar la cabecita Ahí descansa La cabecita Mira aquí atrás No se alcanza a ver Ni donde rellenamos la cabecita Ni nada Vanessa Barreto te dice Buenas noches Saludos desde Barranquilla Buenas noches La señora Magali Hola buenas noches Saludos He estado full Pero de seguro Le voy a comprar los patrones Muchas gracias También O sea También es que nos sigan En la página Si no tienen para comprar Los moldes No importa La idea es que tengan Acá este espacio Donde la profe Se pueda conectar Les pueda enseñar Igual a veces Regalamos moldes Hacemos rifas Entonces Que tal tengan suerte Exacto Si señoritas O sea No se conecten Solamente pensando Ay no No voy a ver el proyecto Porque no tengo Para comprar el molde Sino que esto Es un espacio Para aprender Para preguntar Voy a pegarla Con la punterita Que les digo siempre Escondida Que es La cabecita El cuerpo Y así Y voy a apretar Empiezo aquí Qué bello Primera vez Que la veo Desde Perú Hola Bienvenida Tenemos mucha Mucha gente De Perú Recuerden Que mi página Es labores creativas Las invito Para que entren Y le den Seguir Por acá Buenas noches Saludos desde Popayán Primera vez que la miro Felicitaciones Hermoso trabajo Muchas gracias Muchas gracias Bueno Les recuerdo Que también en mi página Están los Los otros videos De las clases Si De los muñequitos De la familia de nieve Muchas personas Ya nos han comprado Los moldes De los patas largas Esos Se les va a enviar En los Los videos Igual faltan Patas largas Por realizar Si Cuando Cuando Paula les manda El Molde Les manda El link Para la clase Pero están gratuitos En mi página Esas clases De los patas largas Están gratis Por acá Por acá nos dicen Que lindas Sus palabras Así nos dan Más ganas De verlas Muchas gracias La señora Farid Te dice Buenas tardes Bendiciones Aquí le voy Dando vuelta A toda la cabecita Recuerden que La cabecita Nos tiene que quedar Bien apretadita Que no nos quede Profe Que tipo de puntada Es Punta escondida Ya te voy a explicar Mira Yo cojo Una puntada En el cuerpecito Y una en la cabecita O sea Arriba y abajo Y voy apretando Por acá nos pregunta Que cuáles son Los patas largas Ya les muestro Un patas largas Que tenemos aquí Es este renito Lo tenemos en este color Y la profe También lo hizo En uno marroncito De ese hay Un noel Y el nieve Si desea Me escriben por el whatsapp Y yo les mando La foto del proyecto Que les estoy comentando Eso ya tenemos La clase en la página Sí Y pronto En un aula Privada Se va a estar Realizando el curso De este noel Grandísimo Tiene 90 centímetros ¿Verdad profe? Sí Tiene 90 centímetros Bendiciones Está muy hermoso Buenas tardes Buenas noches Seño Está Entre tarde Está despidiendo A mi hijo Tranquila Que hoy comenzamos La tarde Perdón La clase En otro horario Entonces Sí Estamos haciendo La galletita Llegando Y compartiendo Nos dicen Estamos haciendo Esta galletita Igual ahora Que terminemos Tú puedes ver El video Desde el principio Apenas llevamos Este Vamos a enseñar También La mamá novena Voy a pegar la manito Por acá Dice piel canela Que bellísimo Que precio Tienen Señora Milenita Que precio Tienen Los colgantes O que precio Tienen Los patas Largas O el O el Noel Que les mostré Atrás Por acá Te dice Ya compartí Veinte veces Desde Lima Perú Muchas gracias Sí Lo que pasa Con los compartidos Entonces la gente Va llegando Y van viendo La clase Y nos van Conociendo Más También es importante Que sigan La página Por acá Por acá nos dicen Los colgantes Qué pena Los colgantes Tienen un valor De Diez mil pesos Colombianos Y tres dólares Para el resto De países Compartido Mis Te dice La señora Inés Porfa Qué precio Tienen los colgantes Diez mil pesos Colombianos Tres dólares Para el resto De países Te dice Milena Linares Buenas noches Mis Bueno El bracito También lo pego Como la cabeza Un puntadito En el bracito Una puntadita En el cuerpecito Y voy apretando Y le doy Toda la vuelta Para que me quede Bien firme Mis chicas Les quería recordar Que estos proyectos Ustedes los pueden Realizar Y los pueden vender Pero eso sí Tienen que Hacer su proyecto Tomarle foto A su proyecto Y si ustedes desean También Vender los moldes Se toman el trabajo De Realizarlos ustedes Sí Que no vaya a pasar Lo que ha pasado Sí Que están Pero tienen libertad De enseñarlos De venderlos Sí Pero siempre Respetando el trabajo De la profe Respetando Sus ideas De todas las profesoras Sí La idea es que Se respete Siempre eso Porque no queremos Inconvenientes No Como una profe Que ya le pasó Entonces Si se toman Las fotos Ustedes mismas Y hacen su trabajo Que va a quedar Igual de hermoso Que el de la profe O más hermoso O más hermoso Porque hay alumnas Que superan la profesora Sí Y eso me gusta mucho Eso quiere decir Que se aprenden Bastante Bueno Listo Yo sé que van a hacer Unos trabajos Preguntan Que en cuanto Se puede vender Un muñequito Bueno Eso depende mucho Del material Que cada una Vaya A utilizar A utilizar Sí Entonces Si lo vas a hacer Con friso Con colar Le debes de hacer Más o menos La cuenta De cuánto Te gastas Y tienen que tener En cuenta también El trabajo No porque Por decir algo Se gastaron 10 mil pesos Lo van a vender En 20 O en 18 No Tienen que valorar Mucho El trabajo manual Entonces Los pueden vender bien Mire que Esto es un trabajo Totalmente manual Aquí no estamos Utilizando Casi la charpona La idea es que Hagan un trabajo bonito Que si lo trabajen En fleece En cuanto más o menos Lo podía vender Nos preguntan Ya depende En cuanto esté el fleece Bueno La verdad Yo diría que Está entre Es que no sé También depende De la cantidad Si te piden El juego completo Si te piden Porque por ejemplo Ahora mismo Van 7 muñecos Enseñados Entonces Ya tú Para vender El follito Ajá Decir que te vayan A pedir Y si te lo venden En docenas Exacto Ya Es que no Decir un precio Es como Es como ser Sí Entonces no Pero si los puedes vender Muy bien Vendidos Están divinos No lo he maquillado No lo he maquillado Lo voy a maquillar De una vez Este le echo rubor Recuerden que yo Lo hago con Pintura Translucia Coleo Translucia Y hay que descargar Muy bien Antes de Aquí ya He hecho ruborcito Julieta Rengifo Te dice Hermoso Y vamos a ver Si le echo De este Que es más oscurito El castaño Marisabel Hernández Te dice Buenas noches Buenas noches Marisabel Bienvenida Te invitamos A darle Seguir a la página Darle me gusta Pregunta Todo lo que Necesite saber Acá estoy Para leer Sus preguntas Y para Irse las leyendo A la profe Y que ella les pueda Ir contestando Marisabel Franco Te dice Linda Esa galletica Está hermosísima Les voy a mostrar A las que van llegando El proyecto Terminado Esta es la galletica Dígame Si no está preciosa Y ahorita La profe Va a enseñar La mamá Manuela Con este Más clarito Que es el miel Voy a echarle Una sombrita Al burrito Cuando vamos A cambiar Por ejemplo Yo con este pincel A veces he hecho El marrón Más oscuro Más claro ¿Cómo lo limpio? He hecho pinturita Y voy limpiando Hasta que ya me quede El color que quiero ¿Sí? Señora Marisabel Por el momento Van siete colgantes Por toda la ranurita Le voy a echar El pinturita Señora Mónica Por el momento Solamente tengo Para mostrarle Este patas largas Que está atrás De la profe Ahora que la profe Termine Yo les muestro Ah bueno mira Ahí ya se ve Ese es uno De los patas largas Son tres motivos Son El nieve Y el papá noel Miren como queda El gorrito maquillado De lindo Miren la diferencia El de la muestra No lo maquillé Sí Este sí Se ve más lindo El muñequito maquillado ¿Sí? Usted ya sabe Lo pueden hacer Con pinturas acrílicas O con óleos Tralúcidos Ya venden Prope que si les puedes Mostrar la pintura Por cuestiones de No se les puede Mostrar la marca Pero mira Yo lo tapo Óleo Este no tiene Óleos Tralúcidos Tú los averigüas Como óleo Tralúcidos Hay varias marcas Que ya están vendiendo En el mercado Entonces yo para Las telas claras Utilizo este Que es el miel Y para las oscuras Utilizo el castaño Un marrón más oscuro Y para el rubor Utilizo este Que es coral Es un óleo Tralúcido Entonces yo Cojo Siempre hay que descargarlo Igual esos mismos tonos Los puedes conseguir En pintura acrílica O pintura de tela Y lo importante Es que antes De echarlo a la tela Tú descargues el pincel Los pinceles Tú puedes coger Los más viejitos Que tengan Mira Los más despelucaditos Porque son los mejores Para difuminar Para difuminar Para difuminar Ahí en la tela Profe una pregunta El proyecto de hoy Está a la venta Sí Son los moldes De la galleta De la mamá noela Y del oso El oso lo hicimos En la clase anterior Está acá atrás Yo se los muestro Son los tres moldecitos Vienen en un pdf A diez mil pesos Este es el osito Que también va incluido En los moldes Este molde Tiene un valor De diez mil pesos Colombianos Y tres dólares Para el resto de país A ver ¿Qué más por acá Nos preguntan? Profe ¿Qué material Es el copito Que lleva en la mano? Es de Láser Madera láser Solo que yo le echo Una brocha seca Blanquita Para que sea más bonito Pero es un Una estrellita Un copito láser Mira Les voy a decir La medida Más o menos Para que lo manden A hacer Donde están Donde les quede Como más cerquita Tiene cuatro centímetros Todos Los puse Iguales Con una cintica Dorada Hola señora Jennifer Buenas noches ¿Cómo están? Voy a ponerle Los botones Para mí Nos preguntan Que si hoy Tenemos dinámica Sí Siempre Siempre Según los compartidos Siempre hacemos dinámica Vamos a ver Cuántos compartidos Tenemos Si se portan bien Con los compartidos Si Todo va a depender De sus compartidos Siempre Hay un momentico Que se me ha olvidado La cintica Pero ahora lo encuentro Aquí voy a actualizar La página Para ver Cuántos compartidos Tenemos Bueno Entonces A ella A la galleta Le puse Dos botoncitos A su muñeco Sí Vamos a ponerle Todo eso Apenas tenemos Doscientos setenta y cuatro Compartidos Bueno Ahí vamos Pero No Vamos a ver cuánto Con media clase Todavía hay mucho tiempo Llevamos Cuarenta y ocho minutos Por así decir Tienen mucho tiempo A ver si Le rifamos Unos moldecitos Me dice la señora Jennifer Que bien Gracias a Dios Estaba compartiendo Chicas por acá Sigo Estoy cocinando Nos dice la señora Magaly A esta hora Sí Ya es hora De cocinar Sí Mira El otro pocito Me da pena Para todas Bueno Esta es la cintica Que yo escogí Para la galletita Puede ser cualquier Sí Gracias Cualquier Cintica Que sea de colores Navideños Entonces Yo hago un moñito Por acá te preguntan Profe Y usted no vende Los moldes con kit Por temas de Que posiblemente No consiga Todos los materiales Donde vivo Sí Por el interno Nos puedes preguntar Por los kits Y te los mandamos Si es aquí Por Colombia Te mando Vamos a ver Por acá Por acá se nos siguen Uniendo personitas Bienvenidas A las que van Llegando Hoy estamos Realizando En la galletita Y la mamá Dina Pérez Desde Agua de Dios Cundinamarca Buenas noches Bienvenidas A la clase Estamos realizando La galleta Aquí van Los dos botoncitos Yo los pego Con arfilernizas Ahorita los pego Milenis te dice Excelente Seño Buenas tardes Buenas tardes Ahorita los pego Vamos a ver Por aquí te dice Milenis Aquí estamos Gracias Bueno vamos a ver Quien hoy tiene la suerte De ganarse los moldes Por favor compartan Según los compartidos Vamos a ver Si rifamos Uno O dos Vamos a Si Vamos a rifar Unos moldes De los colgantes Me encantó Esa galletita Dice la señora Carolina La señora Ruth Buenas tardes Buenas noches Mis Le voy a echar Aquí si Una gotita de silicona Y vamos a pegar El moñito Por acá te dicen Es la primera vez Que te veo Muy lindo tu proyecto Muchas gracias Muchas gracias Te invito Para que vean Los otros Las otras clases De los otros colgantes Que están ahí En la página Les invito A compartir Dependiendo De las compartidas Rifamos Unos moldes Los botoncitos Yo los pego Con hilito Pero para no Demorarme mucho Los pongo ahí Con una filer He visto Sus proyectos Muy bellos Me falta Un botoncito Que le puse aquí Que es un heladito Vamos a ver Vamos a ver si Lo vuelvo a tocar Vamos a ponerle Una dona Estos botoncitos Estos botoncitos adhesivos También decoren Muy bonito Estos que son adhesivos Voy a ponerle Un adonito Que ahora no encuentro El heladito El heladito Si es un botoncito Muy fluyente Voy a poner una dona Que también le queda muy linda Busco una rojita Muy lindo proyecto Primera vez que la veo La señora Mercedes Que dice Buenas noches Saludos Compartido Mira Estos botoncitos Son adhesivos Pero yo les pongo Silicona ¿Por qué? Por si de pronto No se me vaya a caer Más adelante Salen Estilitos muy lindos En estos adhesivos Ahora vamos a Echarle el bordeador Muy cuidadosa Con ese bordeador Por acá Buenas tardes Profe Precio del molde Por favor Hola señora Maribel Señora Maribel Por favor nos escribe Al whatsapp Y ahí le enviamos Los precios Porque tenemos Estos colgantes Y también tenemos Los anteriores Si vienen por dos paquetitos Si usan dos paquetitos Vamos a mirar Como lo vamos a hacer Te preguntan Profe Que si vendes Esos botones Los estos Bueno Si estás aquí En Santa Marta Si Si puedes arrimar acá Te los vendo No tengo para vender Por cantidad Sin mandarles Para otra ciudad Pero con mucho gusto Les puedo decir Donde lo consigan Más adelante De pronto Ya si Los pueda vender Al por mayor Ya si Pero en el momento No Tengo para venderles Poquito Y les digo Que no se justifica Para otra ciudad Mandar un poquito Pero aquí en Santa Marta Si pueden venir Rocio te dice Buenas noches Profe La saludo Desde Colombia Buenas noches Buenas tardes Profe Es primera vez Que la veo Que lindo proyecto Sabrina te dice Hola Desde Venezuela Me encanta Tu proyecto Para que no se nos dañara Como nos pasó Con el aerosol De la familia Nieve La señora Carolina Nos dice Que está enamorada De esa galleta Es hermosa Quedó preciosísima De la profe Miren por acá Mientras que la profe Ahí arregla La señora Elizabeth Te dice Gracias por la enseñanza Soy nueva ¿Cómo está Señora Elizabeth? Bienvenida La invito Para que Nos sigan Nos siga En la página Nos preguntan De nuevo ¿Qué tela Es la El cuerpecito? El de Please De colar ¿Cuál? Ahí Es lo que Vamos por acá ¿Qué más nos dicen? Miren Miren Ahora sí ¿Me están viendo? Sí A ver ¿Qué más nos dicen? Por acá Y por acá nos dice Piel Canela Ya me amañé Con labores creativas Gracias Bueno Te invito Para que sigas Mi página Y así te lleguen Las notificaciones De todas las clases Vamos a tener Proyectos muy bonitos Espero que les guste Todo Profe Pueden diseñar Colocarle El diseño Que quieran Con el bordado O tiene que ser eso Pues la galletita Siempre se caracteriza Por tener Ese Sí Pero sí Pueden Mire yo por lo menos Donde está mi muestra Me atreví aquí Le hice Esta cosita Sí Ustedes la pueden decorar Como quiera Por lo regular Siempre la decoramos Con Con cintica Esta que es como Trencita Pero como esta es tan pequeñita Ya esa trencita Le queda muy grande Que es Por eso le echo El bordeador Aquí Con la estrellita Le queda Entonces Vamos a hacerselo Aquí debajo Y en la carita Voy a echárselo Aquí alrededor Esa pintura ¿Cómo se llama? Te preguntan Profe Esta es Un bordeador 3D Pintura 3D Es como Un bordeador De tela A ver Que más nos preguntan Por acá La señora Mira Te dice Trencilla Delgada Sí Si la consiguen Bien delgadita También esa Y la pegan Con silicona También les queda Bonito La trencilla Delgada La que yo tengo Es muy gruesa Y le quedaba Muy grande A esta Entonces Se lo hice Con esto Mira Como tiene El moñito Entonces Le voy a hacer El rosquito Y así Cada una Le hace Sin dejarla Pues muy Empachada Que te preguntan Que si es Como el glitter El glitter Es El glitter Ajá Sí Algo así Pero debe ser Blanca Sin escarcha Acá tengo Un chocolate También es Un puff Un Y con esto Le voy a hacer Unas Unos puntitos Ay se me fue Mucho Unos puntitos De chocolate Aquí 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 Queda como más Provocativa La galletita Como con unos puntitos De chocolate Creo que ya Quedo lista La galletita La vamos a poner A secar Vamos a ponerla Acá Ese gorrito Me encantó Así maquillado Vamos a ponerla Y para que Se nos seque Y no Se nos vaya a dañar Porque ya Eso queda Se demora Un poquito Para secar Tenemos 100 personitas Viéndote En estos momentos Profe Hay mucha gente Que no te conoce Que te quiere conocer Que quiere saber Que profe Les está enseñando Bueno Mi nombre es Luz Estela Arboleda Soy creadora De la página Labores Creativas Las invito Para que me sigan En la página Y le den me gusta Así les puede llegar Todas las notificaciones De las clases Que vamos a dar Tenemos proyectos Muy bonitos Que vamos a A dictar Y en diferentes técnicas En muñequería Les cuento también Que estamos En la ciudad De Santa Marta En Colombia Y bueno Siempre aquí A la orden En alguna pregunta Ahí está Mi número Del whatsapp Alguna pregunta Que tengan Profe Te preguntan Con qué otra cosa Se podrían hacer Los puntitos Como si fueran Chocolate Si tienen Pintura acrílica Con el cabito De una Con el cabito Del pincel Es con pintura acrílica Se puede hacer Esto es Una recomendación Que les voy a hacer Yo mantengo Este frasquito Para las agujas Que se me rompen Las que se me oxidan Los afileres Y ahí los voy botando Porque en la basura No es conveniente Botarlos Porque las personas Que escogen las basuras Y eso Se pueden chuzar Entonces miren Este lo tengo Hace como un año Y todavía me caben Agujitas ahí malas Ustedes siempre Tengan un frasquito Y lo van llenando De esas agujas malas Que ya no van a usar Para que así No le hagamos daño A alguien Bueno Yo creo que La galletita Ya la terminamos Vamos a hacer La noelita Que ya también La tengo Muy adelantadita La señora Elizabeth Nos dice Que Ese noel Grande Tan bello Ese va a ser Un aula privada Que vamos a estar dictando Se les va a grabar Un video Y se les va a enviar La explicación De cómo Lo van a realizar Este es el cabellito En el molde Van a encontrar La parte de adelante Y la parte de atrás Lo cosen Y lo volteamos Usted no lo había Rellenado ni nada Porque esta si es Primera vez Que lo van a hacer La cabecita Y el bracito Si lo rellené Que ya es lo mismo De los otros Así sea diferente El cuerpo Porque la forma Del cuerpo Es diferente Pero es la misma Técnica Vamos a poner El guantecito Los zapatitos Y el bracito Si Lo mismo Profe Te dicen Profe Cómo es que se llama El bordeador acrílico Para hacer Los bordes De la galletita O orillitos Es un bordeador Este es 3D Un bordeador Que sea blanco Blanco mate Que no tenga Escarcha Ni tenga nada Puede ser Un puff Para las que pintan En tela Saben cuál es El puff El que es 3D Tercera dimensión Ese les sirve Para ese bordado Si consiguen De pronto La trencilla Muy delgadita También les sirve Acá vamos a rellenar Un poquito El gorrito Aquí donde Es la múdita Te dicen Te dicen Que esa tela Está hermosa Esta es la muñeca Si Es un Flice estampado Si está lindo Lo quise hacer Como diferente A la anterior Por acá te dice Ana Buenas noches Un saludo Desde Bogotá Soy nueva Hola Ana ¿Cómo estás? Bueno mira Para las que van llegando Pueden ver Apenas terminemos El video Desde el principio Enseñamos a hacer Ya la galletita Mírala Estamos ya Con la mamá Mi nombre es Luz Estela Arboleda Soy creadora De la página Labores Creativas Te invito Para que nos sigas Y así puedas ver Las distintas clases Que vamos a enseñar Pero mira Aquí rellené Lo que fue La muñita Si Te dice María Isabel Arboleda La tela Es estampada Tiene que ser Obligatorio Que sea estampada O puede ser No Ya la que quieran Ponerle Eso ya es Noemí te felicita Por tus bellos proyectos Pilar te dice Está hermosa Lety te dice Qué bonito Miren Acá Voy a ponerle La nariz Como siempre En la mitad En la mitad Pero un poquito Hacia abajo Entonces Yo se la pongo Así La señora Claudia Te dice Soy nueva Hasta ahora la veo ¿Cuál es su horario De sus transmisiones? Bueno Este es nuestro horario Bueno A las 6 de la tarde Comenzamos 6 de la tarde Es igual En Ecuador Perú Chile México Es el mismo horario A las 6 de la tarde Los martes Los domingos Si estamos transmitiendo Vamos a ver si lo transmitimos Entre las 4 o 5 de la tarde Sí Claro que les dé más chancecitos De estar en la casa Y por acá Y por acá nos dice La señora Sara Los dejo En Italia Son las 2 de la mañana Gracias por la lección Muchas gracias Por trasnocharse Por vernos Mañana puedes seguir viendo El video Sí Mira Entonces en la mitad De la naricita También la vamos a pegar Como les he enseñado A pegar las naricitas Para que no nos quede así Chlingueando O así Bailando Saludos a su linda ayudante Bendiciones para ustedes Soy de Tan bella Muchas gracias Una puntadita en la nariz Y una puntadita en la carita Y vamos a apretarlo Le damos toda la vuelta A la naricita Profe ¿Cuál es la dinámica? Vamos a ver cuántos compartidos tenemos Bueno La dinámica es que Dependamos a ver De cuántos compartidos tenemos Me compartan No les voy a decir cuántos Pero que me compartan Para que otras personas Me conozcan Para que otras personas Lleguen a la clase Y al final Vamos a ver Según las compartidas Cuántos moldecitos Les vamos a recar Paula les hace una pregunta Y la que conteste primero Tienen que estar pendientes A las preguntas Profe nos pregunta El tamaño de los ojitos ¿Medio centímetro? ¿O estos son diferentes? Estos son como de un centímetro Ahorita les digo Ah Estos son diferentes Son también ojitos adhesivos Mire Voy a llegar a eso Vamos a buscar los ojitos Hola Buenas tardes Desde San Luis de Potosí México Uy Estamos muy internacionales Mira Miren Está perdiendo los ojitos Ahí se me hicieron Esos ojitos chiringos Uno más pequeño Hola a todas las personas Que están llegando Por favor Nos regalan Seguir en la página Me gusta Y claro Compartir también esta publicación Porque me imagino Que muchos de ustedes Llegaron por Por esos compartidos Estos tienen un centímetro Los de la mamá Noela Tienen un centímetro Profe ¿Tiene moldes pequeños En pañolensi? Sí Tengo algunos En estos días Vamos a hacer una técnica En pañolensi Yo les muestro Y son moldes pequeños Sí Yo trabajo el pañolensi Bastante Trabajo La muñequería Gloria te dice Buenas noches Desde Bogotá Hola Gloria Pilar Buenas noches Mira Me parece que los ojitos Son adhesivos Pero yo les he hecho Una botita de silicona Y los pongo juntitos No me gustan muy Muy separados Para que me quede Bien tierna La muñequita A ver Qué más nos dice Por acá La señora Katiuska Navia Nos dice Hola Hola señora Katiuska Te envían muchos muñequitos Muchas gracias A ver El cuerpo Y demás Estela Sí Sí Es flis Popular Y el relleno La profe está realizando Este proyecto El relleno Con algodón siliconado Ya les puedo mostrar Estoy pegando los ojitos Que saben que no me gustan Muy separados Sino así Como más juntitos Para que Quede como más tierno Bueno Aquí Ya vamos a ponerle El cabello El cabello Para que no me quede aquí vacío Le voy a echar Otro poquito de relleno De relleno Otro poquito Hermoso proyecto Profe Los ojitos De perlitas negras También quedan bonitos Para la carita Sí Si la que no tenga Sus ojitos Le pueden poner Dos perlitas negras Del mismo tamaño De la gallipita Y le quedan muy lindos También intenté Hacerle unas gafitas Pero es que En el momento No tengo un Un alambre Delgadito Entonces me quedaron Muy grandes De pronto Más adelante Se las enseño a hacer Consigue el alambre Más delgadito Pues mire Ahí lo relleno Un poquito Y lo voy a poner Acá Lo bajo Aquí a los lados Lo quede bien Centradito Vamos a ir cociendo Con unas pastillas Pequeñitas Lo acomodo bien Acá adelante Y luego Le voy a hacer Unas pastillas Pequeñitas Por acá me dice El modelo De ese cabello Es bonito Te dicen Profe Si es Es lindo Te preguntan Que si también Se pueden pintar Con acrílico Me imagino Los ojos Si También Las que tengan Práctica De pintar Ojitos Quedarían muy lindos Pintados Como la carita Es en Yersilón Entonces cuando Trabajemos el Yersilón El Yersilón En otros países Se llama Berlú Berlú Creo Ustedes saben Que esa tela Tiene un lado Peludito Y otro lado Liso Yo para la muñequería Siempre lo trabajo Por el lado Liso Para poder Pintar los ojitos Profe Te preguntan Que si Los Los ojos Se pueden Ay Espérate Ay Los ojos De tercera dimensión Se venden Individuales O por paquetes No Yo los vendo Aquí individuales También te preguntan Profe Cuando Nos vas a enseñar A pintar ojitos Cuando Demos clases De muñequería Con la muñequería Caza de la Sí Se llama Belur Belur Sí Entonces Esa tela Yo la trabajo Por el lado Liso Para cuando hago Las muñecas Poderle Pintar Los ojitos Y de aquí Sigo cociendo Más abajo El cabellito Me quedo Un cortidito Acá ¿Cómo vamos De tiempo Pablo? A ver Son las 7 Y 19 Llevamos Una hora Y 14 Minutos Ahí hay tiempo De terminarla Y de pronto De terminar El unión La señora Gloria Te dice Buenas noches Profe Buenas noches Señora Gloria Estamos haciendo Una mamá noela Para el árbol Miren Ahí estamos Con los colgantes Profe El yersilón Por el lado Liso Trae unas líneas Como deben De ir Las líneas Hacia abajo Hacia abajo O sea Él tiene Muy poquita Enlogación O sea Estira muy poquito Pero Tú tienes Las líneas Van No Espérate Yo miro Un pedacito Van así El derecho La líneas Para que estira Él no estira mucho Él no estira mucho Diana Carolina Te dice Hola profe Qué bonito trabajo Muchas gracias Muchas gracias Te invito Para que veas Los otros videos En la página Para que le des Seguir a mi página Le den me gusta Para que siempre Les notifique Cuando la profe Tenga Que esté Comenzando Un en vivo Bueno Nos estamos Presentando Los martes A las seis De la tarde Y los domingos A las cuatro Nos conectamos De cuatro A cinco De la tarde Es para que Estén pendientes De las clases Siempre vamos A tener sorpresas Tratando De hacer cosas Bien lindas Para enseñarles Aquí En el moñito Vamos a pasar De una costurita Como para recoger De ahí La moñita La señora Magalía Me dice Profe Por acá Ha sido Gracias Por aclararme Esa duda Que tenía Sobre las líneas Del jersey León Te dice La señora Dadis Bueno Muchas gracias Por el apoyo Muchas gracias Por los compartidos Si nos comparten Mucha gente Nos conoce Y puede ver Las clases Mire Aquí lo voy a apretar Que quede como Una moñita recogida Así Y ahí Agudito Vamos a maquillarla El cabellito Antes de ponerle Los adornitos Recuerden siempre Descargar los pinceles Nos vamos por toda La orillita Del cabello Le vamos a dar Una sombrita Por todo Alrededor De la orilla Y lo mismo De la moñita Por acá te dice La señora Miriam Buenas noches Buenas noches Señora Miriam Y como vamos Con esos compartidos Se ganaron Las 539 Ay sí Miren niñas Miren Cómo queda El cabellito Maquillado Aquí le vamos A pegar Una florecita Esta florecita Muchas la conocen Son las florecitas Que venden Como para decorar La ropa interior Yo las compro Para adornar Mis muñequitas Para adornar Porque son muy lindas Aquí miren Esta La pego Y vamos Y vamos A echarle El ruborcito La señora Noralba Te dice Hola Llegando tarde Todavía Tiene tiempo Señora Noralba Estamos haciendo La mamá Noela Ya hicimos La galletita La rocío Que valor Tienen los moldes Los moldes Tienen un valor De 10 mil pesos Colombianos Y 3 dólares Para el resto De países Nos puede Escribir al Whatsapp Que aparece Ahí En el En el comentario Fijado Igual En la página De la profe Hay un botón Que dice Whatsapp Y ahí Se pueden Contactar Con ella Son los 3 moldecitos El de la galleta El de la mamá Noel Y el de los Los 3 Valen 10 mil pesos Bueno Vamos a pegar La cabecita Ahorita Cuando ya le pegue La cabecita Le hacemos La boquita Que se la hice Pintadita Voy a pegarla Acá De último Le hacemos Esa Esa Poquita Para que no Se nos vaya A correr Esto me da Un susto Vamos a pegarla Del mismo Modo Tenemos acá Una puntadita En el cuerpo Y una en la cabecita Y le vamos Dándola vuelta Siempre apretándolo Una puntadita En la cabeza Y una en el cuerpo Si esta Se ve ahí Si Si Vamos a ver Por acá te dice La señora Donalva Súper lindos Hola Soy nueva De pintura Que pintura Uso para el cabello Para pintar El cabello Utilice Oleotraluce Color miel Lo echamos En brocha Seca O sea Descargando El pincel Por acá Nos dice Que están Compartiendo Muchas gracias A ver A ver Que manos Dicen Acá Este cuellito Se corta Solamente Una vez Migo Y lo pongo Alrededor Del cuellito Ahí está El moldecito Y aquí Atrás Le hago una puntadita Para que no se me Vaya a caer Recuerden que Al imprimir Los Los moldes Tienen que hacerlo En tamaño Carta Y sin margen Para que no vaya a tener Inconvenientes Con la impresión Les queda En tamaño Normal Por acá te dice Está quedando Bella la novela Si mira Acá El cuello Le voy a dar Una puntadita Acá atrás Para que no se Me vaya A zafar Le falta La boquita Pero eso Lo hacemos De noche Y aquí Le voy a dar Unas puntaditas Para que no Se me vaya A zafar De qué es el Cuellito Te pregunto De flis De polar O flis Es uno solito No Es una sola piecita Te dice Aleita Te dice Buenas noches Buenas noches Acá Le voy a poner Un moñito De qué tela Es el cuello El cuello Es de flis De polar Un moñito Para pegarlo En el cuello Hermoso proyecto Que tierna Esa mamá Noela Profe Por acá Sigo haciendo Las arepas Haciendo La comida Y viéndonos Sí Buenas noches Hermoso proyecto Felicitaciones Mañana seguro Le hago El depósito Ahí le vamos a hacer Es que cuando Como es blanco No se alcanza a ver bien Porque se estalla El color Voy a hacerle El delantal El delantal Es una sola piecita También Miren Viene enterito Ahí en los moldes Viene Y le vamos a hacer Un bolsillito Miren Cogen un ratacito De la misma tela Y le van a hacer El bolsillito Yo se lo hice Ovaladito A este no le tengo Molde Pero ustedes lo cortan Es un bolsillito Hacemos aquí abajo Ovaladito Buenas noches Ya compartí Hermoso proyecto Gracias Buenas noches Luz Damari Se llama Las que van llegando Pueden ver Luego el video Desde el principio Le echo Un poquito De silicona En el centro Y lo pego Para que me quede Centradito Miren Y luego Le hago Unas puntaditas Con hilo rojo Puede ser rojo Verde Y le damos Unas puntaditas Para que quede Como llamativo Aquí tengo Hilo rojo Ya ennebrado Aquí ya le hacemos Unas pasticas Yo le hice Unas pasticas Y unas crucesitas Miren Ella Cada una Se las ingenia Y lo pone bonito A su gusto Vamos a Abortarlo aquí Rápidamente Para alcanzar A hacer el nieve El gorrito del nieve Te preguntan Profe Que si al Al delantal Se le puede hacer Un encaje Quedaría muy lindo Un encaje sencillito Pequeño Quedaría muy lindo Si Cada una Señora Lutamari Nos pregunta Por el molde Del noel grande Ese noel Va a tener Un aula privada Le puede poner O pompones También le puede poner Pomponcitos pequeños Eso ya Por ahí En dos semanas Dictamos El aula privada Como para el 10 de agosto Ya está el aula Si Dios quiere Les estamos Ahí avisando Por eso es bueno Que Sigan la página Le den me gusta Y Le den la campanita De notificaciones Para que les lleguen Todas las notificaciones Buenas noches Ya comparto Se ve tiernita La carita Le falta la boquita Esa se la hicimos De última Pero no A embarrar Este es el proyecto Que está haciendo La profe Para quienes No la habían visto Este es el ¿Dónde está el otro? Arriba Esta es la galleta Que también va Con este molde La galletita Y Este oso También va incluido En ese En esos moldes Son tres Son tres diseños Que van incluidos Por un valor De 10 mil pesos O tres dólares Para Países Fuera de Colombia Ya le quedó El bolsillito Y le vamos a pegar De los mismos Botoncitos Profe yo el nieve Ya lo tengo hecho Solo me falta El gorro Quisiera ver Cómo lo hace Sí, lo voy a hacer Enseguida Nos va a quedar Tiempecitos Para ponerle Le damos Una hora y media Este lo vamos a terminar Bueno, así En esos botoncitos Recuerden que Si les echo Un poquito de silicona Mira que detallitos Tan lindos Esos botoncitos Son muy lindos Las mismas personas Que hacen los ojitos Entonces vamos a poner El delantal Le echo aquí en la mitad Un poquito de silicona Ah no, aquí en la mitad No, aquí arriba Y aquí atrás Con un botoncito No tienen necesidad De ir Aquí arriba La ajusto Con un pedacito De silicona Voy a cortar Un poquito Porque Le va a quedar Muy abajo Alzo el cuellito Y lo meto ahí Y aquí le doy La vuelta Ay, esta me quedó Más gordita La rellenaste De más Sí Parece Porque es el mismo Morte Tengan pendiente De eso De pronto Dejarle más larguito Así Mire, acá Acá Si me dio Lo hice más larguito Le puse un botoncito Entonces acá Lo que voy a hacer Es ponerle dos botoncitos Uno en cada lado Vamos a ponerle dos arfilercitos Porque Ya ahora no nos da tiempo De poner Botoncito Detrás de esa bolsa Donde están Hay un ovejerito Una bolsa Con ovejeritos Me falta ponerle los ovejeritos Ay, la mano Me falta ponerle aquí la manito Hola Quiero que me escriban por aquí Por los comentarios Desde qué país nos estás viendo Y hace cuánto Si sigues a la profe de hoy O si ya la conocías Bueno, recuerden que en la página Hay labores creativas Recuerden seguirme Para que así les lleguen Todas las notificaciones Si, es muy importante Las espero en todas las clases Igual yo siempre les estoy enviando El link Si ya nos compraste Yo siempre les estoy enviando El link cuando comience El en vivo Para que pueda Verlo cuando ya Estés en tu casa O O si nos quieres ver En el en vivo En vivo y en directo Diana Carolina te dice Hola profe Buenas noches Un abrazo Y muchas bendiciones Hola Ana María le dice Se escucha muy bajito La profe Todos nos escuchan bajito Me confirman por favor Mira aquí en la misma puntadita Una puntadita en el brazo Una en el cuerpecito Y vamos apretando Primera vez que la veo Me encantó Esos muñequitos del árbol Te dice la señora Diana Sánchez Saludos desde Perú Desde Antioquia Primera vez que la veo Soy del Cesar Te dice la señora Rocío Señora Miriam Bienvenidos Bueno esperamos que no sea La última y la primera Y la última Tienen que seguir viendo A la profe Yo desde Guayaquil, Ecuador Saludos y estoy encantada Aquí hasta el final Muchas gracias Señora Magda Muchas gracias La señora Lita También nos ve mucho Saludos desde Venezuela Gracias por compartir Sus conocimientos Clarito y fuerte Nos escucha Nos dice Aquí vamos a sacar Las tiritas de acá Profe, cabrón Es un poquito más duro Que tú te escuchas bajito Bueno Vamos a sacar Unas tiritas Como de un centímetro ¿Sí? Como de un centímetro Ya les voy a decir La medida Este es un ovejerito Blanco Entonces yo lo estiro Como la manita Es tan pequeñita Y lo voy a poner Con círculo Vamos a ponerlo acá Acá atrás Le hago unas puntaditas Con hilo Y ajo En la parte de atrás Para que me quede Bien aseguradito La señora Tatis Te dice Aquí estoy Señora Tatis Muchas gracias Hola buenas noches Primera vez que la veo Es de Colombia Barranca Bermeja Santander La señora Sleini Carolina te dice Súper compartido La señora Magali Es de Querétaro México La he visto tres veces Me gustan sus trabajos Muchas gracias Muchas gracias Bueno miren En la parte de atrás Sí Les pido que lo cojan Con agujita Y hilo Para que les quede Bien apretado Lo mismo en las gotitas Mira Tengo tiempo Si por acá nos dicen La profe De utilizar un micrófono Para que se le Escuche la voz mejor Si en todo eso Estamos ya trabajando Miren De lecho silicona Y aquí atrás Lo vamos a poner Con unas puntaditas Para que nos quede Bien agarradito Estoy corriendo Es porque quiero enseñarles El gorrito del nieve Vamos a hacerle Los cordoncitos Los cordoncitos Se los hice Con una lanita blanca Miren Una lanita De tejer Blanca Y ahí le hago Los dos cordoncitos A las gotitas Hago los dos moñitos blancos Y se los pego En la botita Como dos moñitos De cordoncitos Mira más o menos Que me queden Del mismo tamaño Y se los pego A las gotitas Todas estas cositas Le dan Mucho Son detallitos Son detallitos Que enriquecen El proyecto A más Dele la boquita Que es lo que nos falta A ver que más nos falta La boquita La voy a hacer Con un pincel liner Por acá te dicen Gracias por sus enseñanzas Profe Dios Se los multiplique En salud Mil gracias Amén Miren Con un pincel Muy delgadito Le vamos a hacer Más para acá Trabajar hacia el aire Con un pincel bien delgadito Estos pincelitos Yo únicamente Los utilizo Para estas cositas Para que no se les dañe Me lo puedo hacer De refieres Listo Aquí me falta Ponerle la estrellita Vamos a ponérsela rápido Aquí se me hizo Aquí está Un pincel Un pincel Un pincel Y vamos a hacer No da tiempo De hacer el gorbeto Del nieve Si son las 7 y 45 Preguntan que si También se puede hacer Con el hilo La boquita Si bordadita Si como hacemos La del nieve Si Claro que si Si ya Ya esos con gustos Como les guste Vas A la profe se le olvida Que estamos aquí Con el celular Acá Yo meto Por este huequito Y me devuelvo Y me devuelvo Por el del centro Y ahí atrás Hago un nudito Y ahí me queda Ya la estrellita Las estrellitas Son hechas En láser En láser Si Madera láser Pero también La pueden hacer Si tienen De pañolensi O hay unas Que venden De pastica Cualquier estrellita Copito de nieve Les sirve Señora Jennifer Claro que si Escríbame Y enseguida Le mando Los métodos de pago Para que nos pueda Realizar la compra Por acá nos dicen Soy de Venezuela Estoy viendo este programa Por primera vez Esto es belleza Pura de navidad Muchas gracias Te invito Para que sigas Mi página Y así me Te puedan llegar Las notificaciones Para que me veas En las otras clases Nos presentamos Los martes A las 6 de la tarde Y Los domingos De 4 a 5 de la tarde Nos conectamos Más o menos En 3 horas Estamos Todavía como Mirando los horarios A ver Que horario es mejor Para ustedes Para que también Sea cómodo Para ustedes Y para que nos puedan ver En vivo Y en directo En el momento En que la profe Esté dictando La clase Voy a echar un poquito De silicona Para que me quede Fija la estrellita Aquí ya está Acá tengo el nieve El nieve lo tengo Muy armadito ya Tengo la cabecita aquí Y hay unas niñas Que están Preguntando Cómo se hace El gorrito Ahí está la medida Del gorro Que es Entonces los muestro 10 centímetros Cómo es Para que te hagan Más o menos Este es El El proyectito Terminado Es lo mismo Que hemos trabajado Ya Pegamos las paticas La manita Y bueno Ahora Vamos a ponerle El gorrito Ya Aquí podemos Trabajar igual A como trabajamos La galleta La naricita Los ojitos Y la boquita Voy a enseñarles El gorro Que es lo que Tienen Algunas dudas Ahí tienen La medida Del gorrito Creo Que recuerdo Que son 10 centímetros Por Vamos a ver acá Bueno Creo que es Como por 19 20 No sé Y lo cosemos Queda como En un cilindro Por acá Dice la señora Tatis Que el gorro Es de 17 Por 10 Bueno Entonces De 17 De ancho Por 10 De largo Entonces Lo vamos a coser Si Y lo volteamos Queda así Como un cilindro Entonces Vamos a coger Aquí En la cabecita Y Lo vamos a A coser Unas puntaditas Vamos a coger Aquí un hilito Que tengo Por acá te dice Marita Te dice Buenas noches Miss Jennifer Te dice Me encanta Para el nieve Las clases Del noel Cuando empiezan Las clases Les estamos avisando Este va a ser En una aula privada Creo que ya Para Si Dios quiere Para el 10 de agosto Ya está listo Hay que mirar Que día Tiene que ser Un martes O Ah no Puede ser ¿Qué? No Esa aula Puede ser El noel grande No es que Ese se les manda Ya lo pueden ver Bueno Y lo vamos pegando Por todo alrededor Entonces Apenas el proyecto Ya esté disponible Para venderlo Yo les voy a Por eso me gusta Que me escriban No importa Si no van a cancelar No van a comprar Un molde Simplemente me escriben Y yo le voy a estar Enviando Todo lo que sea En las clases Que se van a dictar Los en vivos Para compartirles Toda la información Para crear una base De datos De todas las personas Que les encantan Las manualidades Por eso me gusta Que me escriban Para yo irla guardando Profe El gorro es de franela Este es de franela Si Una franelita De rayas Que tenía Igual lo pueden hacer De fris Este es de franela Ahí me quedo Ya pegadita Aquí lo voy a rellenar Para que les quede Así Abullonadito Así Lo voy a rellenar Y aquí Voy a coger Otro Y lo voy a recoger Por acá te dicen Están lindos Muchas gracias Bueno igual Las que no Las que están Por primera vez Aquí En el En vivo De la profe También tenemos Ya otros proyectos Que se han realizado Entonces Para que nos escriban Para mandarles Todos esos proyecticos Para que los vean Buenas noches Que pena Apenas ingresé A la clase Porque estaba lloviendo Y estaba sin internet Ya hicieron la novela Si Lo acabamos de terminar Pero pueden ver Pueden ver el video La repetición Cuando ya se acabe Por ahí Ya la clase se acaba Por ahí Como en Cinco minutos Bendiciones Si las que han entrado Por primera vez Entran a la página Labores creativas Para que nos sigan Y puedan ver Los videos anteriores De los otros colgantes Y también De la familia nieve Que está allá atrás Mirenlo allá atrás Bueno miren La recogemos Y Lo vamos a cerrar acá Hoy la primera vez Que la veo Muy interesante Su clase Acá Nos puede seguir Y le puede dar También me gusta Si usted quiere Este no lo desflequé Miren Mostrales este No sé si está desflecado Si está desflecado Ah si lo desflequé Pensé que no lo había desflecado Y tú coges con las tijeras Y lo cortas Por acá nos dicen Que si son iguales A los primeros Que usted hizo No No Tienen moldes Los moldes son diferentes Los cuerpecitos Son diferentes Los cuerpecitos son diferentes Y si se arman más o menos Todos iguales Pero los cuerpos Si son diferentes Tienen detalles diferentes No son los mismos No son los mismos Aquí queda desflecaído Y acá le vamos a poner Y acá le vamos a poner El orillo El orillo del Este Como saben Siempre lo pego Con silicona Pero por encima Del gorrito No en la cabecita Sino Por encima Del gorrito Esto por si Quieren cambiarle El gorrito Después Después ven un gorrito La señora Elsie Te dice Primera vez que la veo Señora Elsie Bienvenida La profe se llama Luz Estela Arboleda Estamos transmitiendo Desde la ciudad De Santa Marta La profe le encantan Las manualidades Ella hace poco Comenzó con este proyecto Para transmitirle A ustedes En los en vivos Pero lleva más de 20 años ¿Cierto profe? Si Dando clases de manualidades Si Esta es la Quinta clase Sexta clase Y acá de la página No recuerdo Como cinco clases Hemos dado De los colgantes También está la clase De una familia Nieves Y de los Patas largas Las puede ver La clase Ahí en En la página Profe te preguntan Que que tela Es el borde Del gorrito Bueno Este es un RIP Tela RIP Ya se la vamos A ver Esto Esto Lo venden Como para los bordes De las camisetas Deportivas Se llama RIP Este es RIP Viene en varios grosores Yo aquí en Santa Marta No he conseguido Sino así delgadito Pero a veces Lo venden Más gruesecito O sea Las líneas son más gruesas Hay unos que son Las líneas más gruesas Otros son más delgaditos Eso lo venden Para los bordes De las camisetas Deportivas De colegio Aquí lo consigo Como RIP Trabaja muy bonito Dios la bendiga Te dice Vicky Muchas gracias Bueno Acá Miren En el adorno Porque yo sé que no nos bate Hice un moñito De Ficky ¿Será que tenemos Que pasar? Sí Mira la cajita Que ahí me la pasa Y un botoncito Este Igual siempre damos Dos horitas de clase Pero Podemos disponer De nuestro tiempo Estos son unos rollitos Que venden Como de Ficky Entonces con esto Yo cojo Así bastante Y hago unos moñitos Y ese Le puse Ahí Le hice este Estas cositas De Ficky Que Decoran muy bonito Los moñecos Lo que es la rarafia Y esas cosas Decoran bien bonito El moñito Y se lo ponemos Acá Profe te preguntan Ah bueno Los muñequitos ¿Cuánto miren Los muñequitos? Aproximadamente Señora Marita O cuánto mide El lacito Que le estamos haciendo Déjame ver Que ella me confirme De igual manera Los muñecos Miden 22 22 centímetros Aproximadamente Hay uno El osito Y la galleta Son un poquito más grandes Miden 25 Sí Pero hacen más o menos La media Pero mira Acá Ya todas estas cositas Se las pego con silicona Ese botoncito Si no lo tengo A la mano Ahí en la mitad Le pego un botoncito Un botoncito De madera Le puse Mire un nievecito No sé si no lo tengo Por ahí a la mano Y lo mismo que aquí En los zapatos Hice lo mismo Que la viejita Un cordoncito Un fiquel Que tengo rojito Y una estrellita Que ya ustedes Con lo que tengan Lo van decorando Le ponen su cordoncito Con su botoncito Y con lo mismo Del gorro Con la misma franelita Hice la bufanda La bufanda también Tiene la medida Ahí en el molde Y le puse la bufanda Entonces Ya creo que con esto Ustedes terminan De hacer su nieve Por acá te dice Lucía Buenas noches Profe Llegué tarde Pero estoy acá Hola Lucía Bueno sí Ya el video Está terminando Pero puedes ver La clase Desde el principio Ahora que terminemos Y enseñamos Lo que fue La mamá noela Y La galleta Enseñamos estos dos Y enseñamos A hacer el gorrito Del nieve No nos alcanzó Sigo para enseñar A hacer el gorrito Pero ya lo que es El cuerpecito Y esto Lo hacen Con la clase De los otros Te preguntan Cómo le hiciste La nariz Al nieve Yo creo que Yo esa nariz No la puse En el mundo Es una Es una ruedita Es una ruedita De pañuelense Y naranja Ya voy a revisar A ver si das Y la cosí con Mire Con filetito Eso fue la naricita Igual ustedes Le pueden poner Una nariz De porcelan y crón Que me parece Que se veía Más bonito Con su naricita Así de De zanahoria Bueno ya eso Se los dejo A ustedes Los mismos ojitos Y la boquita Que les enseñé En los proyectos De la De la familia Nieves A estos muñecos De nieve Sí pues Personalmente Me gusta mucho El nieve Y siempre me gusta Ponerle sus ojitos Negros No con No con los ojitos Que le pongo A los otros Que son En 3D Me gusta Con sus ojitos Negros Y su naricita De zanahoria Entonces ya cada uno Este muñequito Sí nos dicen Que sí Que sí Los mandaste En el Sí La naricita No vamos a hacer La rifa Voy 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 Cuántos compartidos Hicimos Espere Espere Vamos a hacer Una rifa Para que estén pendientes Eh Mucha suerte A todas A ver Bueno vamos a rifar Eh Los colgantes Vamos a probar Los últimos La mamá noela El oso El molde El molde Sí La mamá noela El oso Y la galleta Bueno Vamos a hacer Una pregunta Y la primera Que conteste Pablo Estés pendiente Bueno quiero aclarar Que es la primera Persona que me salga A mí Aquí en el celular Donde se está Transmitiendo Que es el que yo Estoy revisando A ver Vamos a ver Que les preguntamos En total Cuántos Eh Cuántos Colgantes Ha realizado La profe Espere Aclaremos Cuántos Se realizaron Cuántos Cuántos motivos Hay Sí Cuántos motivos Hay Contando con Sí Ya eso lo hemos Dicho aquí A ver ¿Quién me contestó? Cuántos hay Cuántos hay Ya la señora Marisabel Hernández Me dijo Me dijo Son siete motivos Sí señora Ya se lo ganó La señora Marisabel Hernández Marisabel Por favor Me escribe al Whatsapp O me escribe Por Messenger Y enseguida Y enseguida Le vamos Le vamos a enviar El molde No lo sabía Ya no los tenía Tengo que revisar Si de pronto Ya me escribió Le podemos Hacer Enseguida De otros Moldes Que no tenga Sí No los tenía No En total Bueno Aquí nos están diciendo Que seis Pero En total Son siete motivos Los que les hemos Mostrado acá Que fueron Los tres primeros Que fue El Noel El Reno Y el Nieve Se les regaló El pingüino Que ya también La profe lo realizó En el en vivo Del domingo Y está ahora El osito La mamá noela Y la galleta Son los que se han Son siete Y estoy Haciendo tres Otros tres Para mostrarles Pensé que le voy a hacer Captura Marisabel Hernández Bueno Bueno chicas Muchas gracias Gracias La compañía La señora nos dice Que no Que no los tenía No los tenía No, no, no El pingüino fue gratis Si fue gratis Pero igual La profe lo Pero son siete motivos Son siete motivos Que van Sí Hasta el momento Son siete Feliz Bueno Gracias Profe Les espero el domingo A las Les estamos avisando Si es a las Cuatro O a las cinco De la tarde Por acá nos dice Están ofreciendo Seis Pero Siempre que me escriben Yo les muestro En la primera imagen Donde están incluidos Los cuatro primeros Y ahora son Estos tres Que sí profe No me acordaba Del pingüino Son siete motivos Son siete motivos Bueno Muchas gracias Las espero por whatsapp Para que me pregunten Me envían sus fotos De los trabajos Que han realizado Las esperamos En el próximo En vivo Despídete Profe ¿Qué les quieres decir? Bueno Las espero el domingo Muchas gracias Por acompañarme Por compartir Por el apoyo Ay por acá nos dicen Que así los podemos Mostrar todos Listo Vamos Vamos El nieve El reno Este es el primer grupo El nieve El reno Y el papá noel Y está el pingüino Que es el que está De regalo En la página Ese lo regalamos Por las compartidas Y en el segundo grupo Está La mamá noela La galleta Y el oso Y este oso Entonces en total Van siete Ya pronto La profe pues Ya nos dirá Si agrega más O si Si Vienen otros tres personajes Para que en total Sean diez Si Si van a ser en total En diez Y ahí terminamos Pero No es ahora El domingo No Vamos a dar otras clases Porque vamos a intercalar Porque no queremos Saturarlas de lo mismo De lo mismo Porque siempre van a estar En decir No están haciendo colgantes Colgantes Entonces no No es la idea La idea es mostrarle Más proyectos Y a medida que Entre un proyecto y otro Ir sacando uno Para que lo tengan ahí Para que lo vayan teniendo Bueno Muchas gracias A las que están llegando Pueden repetir el video Para verlo completo Ya Y Por favor Nos siguen Nos dan me gusta Para que estén muy pendientes De Ay Nos están diciendo Que por favor El duende El duende Si listo Bueno Todos los moldes Todos los moldes Van a llegar Siete moldes Si los compran Todos juntos Pero realmente Están pagando Seis De los primeros Y los segundos Tienen un valor De veinte mil pesos Si compras los seis Igual te voy a mandar El pingüino gratis Veinte mil pesos Colombianos Seis dólares Para el resto de países Si miren El renito es hermoso Este reno causó Sensación Lo más hermoso Que hay en el mundo Bueno Muchas gracias Por la compañía Muchas gracias Por el apoyo Y las espero el domingo Hasta luego Un nuevo proyecto Bueno Buenas noches Chao Ten bien